Desde muy chico comprendí que en esta vida Cualquier esfuerzo que se hace tiene un precio En el camino hay bajadas y subidas Nadie se escapa de caídas o tropiezos Yo como muchos llevo heridas en el alma Por los intentos y altibajos que he pasado Sin embargo nunca he perdido la calma Porque mi Dios nunca me suelta de sus manos Y he sido así Teco y persistente Y sin temor a los fracasos También de ellos he aprendido Que no todo el que te abraza es tu amigo Y prefiero ser Esa oveja negra Y aunque algunos se incomoden Y si he de ser un necio Asumo afrontar el precio Pero no cambiaré jamás Sería como traicionar mi instinto Y no doy paso atrás jamás Y si algo sale mal a nadie culpo No maquillo mis errores Mejor busco soluciones Cada quien es arquitecto De su vida y sus acciones Y así yo aprendí a vivir En esta escuela de la vida Sin dejar de perseguir Mis sueños a pesar de las caídas Si he perdido o he ganado Nunca volveo hacia atrás El pasado es sepultado Y ya no hay nada que exhumar Tal vez pierda mil batallas Pero mi fe jamás Pero mi fe jamás